La integridad no está basada en apariencias, su fundamento no está basado en la ciencia, sino en la moral que procede a la obediencia, cual hace al hombre andar en plena rectitud. La integridad no es pasajera o monetaria, ni se clasifica entre grupos sociales, más se refleja en una vida de honestidad ante un mundo necesitado de Dios. El testimonio vale más que tus palabras, las obras declaran tu sinceridad. Tu caminar alcanza el favor de Dios, cuando hablas con mansedumbre y dignidad. La integridad se alcanza en el servicio a Dios, con lealtad, reverencia y devoción. Demostrando al mundo amor fraternal y reforzando los lazos de la unión. Somos juzgados por las acciones del diario vivir, no por los logros de nuestra educación. La elocuencia de palabras no podrán describir lo que realmente hay en tu corazón. Si entendemos que el mundo nos observa, pues vivamos con justicia y verdad. Porque al final de esta jornada nos juzgará el Señor, y a Él nadie puede engañar. El testimonio vale más que tus palabras, las obras declaran tu sinceridad. Tu caminar alcanza el favor de Dios, cuando hablas con mansedumbre y dignidad. La integridad se alcanza en el servicio a Dios, con lealtad, reverencia y devoción. Demostrando al mundo amor fraternal y reforzando los lazos de la unión. La integridad se alcanza en el servicio a Dios, con lealtad, reverencia y devoción. Demostrando al mundo amor fraternal y reforzando los lazos de la unión. La integridad se alcanza en el servicio a Dios, cuando hablas con mansedumbre y dignidad.